Hola, bienvenido a Smart Revisión. En este video vamos a comprobar hacia afuera en las 5 mejores guantes de moto. Hice esta lista basada en mi investigación personal y de opinión, y he intentado lista basado en su calidad, precio, durabilidad y mucho más. Si desea ver el precio y obtener más información acerca de estos mejores guantes de moto, se puede pago la descripción a continuación. A partir de la lista en el número 5, tenemos la Leopard Guantes. Considerado un eficiente rendimiento guantes de motocicleta para niños, este modelo del fabricante Leopard es adecuado para proteger las manos de los más pequeños en la casa mientras practican deportes como el motocross. Además, tiene un diseño llamativo y colorido, y es posible seleccionar entre varios colores que van desde el negro clásico, pasando por el amarillo, el naranja, el verde, pasando por el azul y el rosa. Debido a su construcción con malla transpirable, con un pulgar reforzado y zona de palma, esta alternativa también se reconoce como guantes de motocicleta térmica, que protegen del frío durante el invierno y el otoño y permiten una ventilación adecuada en el interior en días soleados. Avanzando en el número 4, tenemos el motor Radanz Chue. Este modelo es uno de los recomendados a aquellos que se preguntan cuáles son los mejores guantes de motocicleta en el mercado, ya que tienen una construcción cuidadosa y un rendimiento adecuado para la conducción y un buen agarre en el manillar. Estos guantes de motocicleta de invierno Gore-Tex son impremeables, por lo que son adecuados para su uso bajo la lluvia, con aislamiento adecuado de la piel, y son adecuados para su uso en el frío con climas de inclemencia sin causar molestias. Por lo tanto, si usted está buscando los mejores guantes de motocicleta para el invierno, usted debe saber que estos están equipados además del hendío impremeable, con una mezcla de cuero y textil, así como con una membrana Gore-Tex para una mejor transpirabilidad. Medio de la lista, en el número 3, tenemos el guantes de moto Alpine Stars. Si usted está buscando para hacer su elección entre los mejores guantes de motocicleta de 2021, no se puede dejar este modelo fuera de la lista, que destaca por su rendimiento adecuado, durabilidad y protección de la mano. Los guantes de motocicleta Alpine Stars están hechos de materiales duraderos y fuertes, que se comportan bien al aire libre, ya que están hechos con cuero de calidad completa, lo que los hace duraderos. Su interior es cómodo porque el fabricante los ha equipado con un acolchado suave, con protección adicional en las yemas de los dedos en pu. Aquí viene el número 2, tenemos el Sebi Orbeiste. Este modelo ha sido equipado con atributos de alta gama que lo hacen destacar entre los mejores guantes de motocicleta del mercado, ya que tienen doble propósito y rendimiento superior. Se trata de guantes de motocicleta para invierno que tienen tres niveles de ajuste para controlar la temperatura interna. De esta manera, son eficientes para mantener las manos calientes, ya que también tienen una capa interna de aislamiento en algodón suave que mejora la sensación en las manos. Estos guantes de motocicleta calentados incluyen dos baterías recargables en un máximo de tres horas. Por otro lado, su diseño es negro clásico y cubre desde los dedos hasta la muñeca. Están hechos con tejido impermeable de nivel 4, así como piel de cordero en la zona de palma y un cierre telescópico. También se recomiendan para actividades al aire libre, ya que mejoran la circulación y evitan las articulaciones frías. Y finalmente el número 1 de nuestra lista, tenemos el guantes moto mujer. Recomendado para aquellos que buscan la mejor relación calidad precio guantes de motocicleta, este modelo es uno de los favoritos, ya que es uno de los más baratos, con características de alta gama. Este modelo es versátil, está disponible en negro y, aunque tiene un diseño unisex, son más recomendables como guantes de motocicleta para mujeres porque son pequeños. Su construcción ha sido hecha con materiales resistentes al desgaste, por lo que tienen una larga vida útil. Su fabricante ha incluido microfibra en su estructura, con un diseño de agujeros que permite una transpiración adecuada, por lo que son guantes de motocicleta para el verano porque son frescos. Como siempre, usted encontrará todos los enlaces de los productos que discutimos en este vídeo abajo en la descripción a continuación. Gracias por ver nuestro vídeo, por favor, como, compartir este vídeo y no olvides suscribirte a nuestro canal para futura actualización. ¡Gracias!